Saludos futuros subordinados santos, bienvenidos a un nuevo video malvado Donde en esta ocasión les traigo un video muy interesante como siempre Y es acerca del oscuro secreto de los Hat Bots Sino más específicos los modelos Hat Butler y los Hat Sentinela Tal vez la mayoría ya sabe de esto, pero gracias a la bitácora Sabemos más específicamente su función y de los componentes que contienen Ya no les cuento más, espero les guste este video Y sin nada más que decir chavales, vamos para allá Todos sabemos cómo funcionan los Hat Bots, ¿no? O al menos lo básico Y es de que contienen un cerebro en cada robot, un cerebro orgánico También gracias al juego de maldad mecánica nos confirman que utilizan un cerebro humano Sino más específicos, el nuestro Así que todo bien por aquí, ¿no? Sabemos que los Hat Bots tienen cerebros, pero lo que no sabemos es cómo los obtienen ¿Acaso estos cerebros son de los jugadores que han probado maldad mecánica? Es un misterio, muy misterioso Bueno, gracias a la bitácora de Fluke nos dan la respuesta Pero antes de decirlo, ¿para qué se crearon los Hat Bots? Bueno, Fluke nos cuenta que los primeros inventos que le hizo a Blood Hat Fue el Hat Bot Mayordomo Este al verse incapaz de cubrirse físicamente los caprichos del jefecito Inventó los Hat Botler Actualmente hay 100 de estos pequeñines solamente en la mansión Aunque a veces son agoflojos ya que los encuentran apostando entre sí en vez de trabajar Pero bueno, la bitácora nos dice Los Hat Bots son operados gracias a cerebros orgánicos reales Que por lo general son amablemente donados De secuaces incompetentes que hayan sido mandados por sus jefes al Blood Hat Resort O de clientes de la organización que no pudieron pagar sus deudas Cuidadito ahí Dark Phantom, ya que sabemos que le debes mucho a Blood Hat No querrás quedarte sin cerebro ¿O sí? Cuídate Wazowski, cuídatito Después de que se obtiene el cerebro de la victim, digo, del donante Este se instala en uno de los modelos Hat Bot Y se inicia su entrenamiento en el campo de pruebas para maldades mecánicas de Blood Hat Organization Donde son sometidos a diferentes tareas y objetivos para medir su rendimiento Enfrentando distintos obstáculos Como por ejemplo algunos robots de entrenamiento que yo diseñé personalmente Basándome en algunos héroes existentes Y sí, aquí es en donde se conecta con maldad mecánica otra vez Para los que creyeron que maldad mecánica no era canon por decirlo así de la serie Aquí es donde probamos si son lo suficientemente capaces para pasar la prueba Y volvernos esclavos, digo, volvernos sirvientes para el señorón Blood Hat Pero bueno, como ya lo hemos leído Hay villanos que donan, entre comillas A sus secuaces incompetentes a Blood Hat Organization O los clientes que tengan muchas deudas hacia la organización Les extripan el cerebro para ser más Hat Bots Algo oscuro si no lo ponemos a pensar que eso pasa en la vida real Bueno, tal vez no tan exagerado Pero que te busque una organización oscura para extirparte uno de tus órganos Siendo más específicos el cerebro Es algo... Bueno, dilo Dross, dilo tuyo por favor Anda Turbio Aparte, no es de que te dejen con tus recuerdos Si no te resetean el cerebro Literal, jeje Para ponerte a prueba en peligrosos obstáculos Y ser parte de esa misma organización que posiblemente te haya matado Pero bueno, no es el único Hat Bot que posee un cerebro orgánico Sino también los sentinelas Estos fueron diseñados específicamente para el combate Las primeras demostraciones de estos no salieron muy bien que digamos Pero ya solucionaron eso Pero igualmente tienen un cerebro donado al igual que su antecesor Pero la única diferencia es de que este Hat Bot Tiene arriba del cerebro otra planta que tiene una ardilla La ardilla no tiene ninguna función Pero retirarla provoca el fallo total de la unidad Fluke sigue trabajando en esos pequeños raros Eh... fallos Sí Échale ganas, mijo Otro de los Hat Bots que contienen un cerebro orgánico Son el Hat Bogado El Cromagnol Y Agujero Oscuro Técnicamente son los mismos diseños Pero con diferentes cosas Mmm... Me pregunto si el Abogado tendría un cerebro de un abogado Mmm... ¡Ah! Los misterios de la vida Y bueno antes de terminar aquí les doy un dato peturbador En el episodio de la BBB podemos ver a Blood Hat arrancándole la cabeza a un secuaz suyo Y este después bebiéndose lo que antes varios pensaban que era aceite Pero ya viendo todo esto al parecer se estaba bebiendo la... Eh... ¿Sangre del cerebro? ¿Sangre con aceite? ¡Qué asco! Y quién sabe Yo digo que viendo ya esto Blood Hat podría comerse a una persona sin problemas Al igual que a Cacao en el crossover de Víctor y Valentino Aunque bueno eso no está confirmado Pero dijo que quería comérselo Así que posiblemente sí se lo comió Efectivamente Este negro ya me cae bien Eddie Con mi cerebro es igual que yo Eddie Pero bueno chavales Esto fue el final de este video Ojalá les haya gustado Ustedes cuéntame Qué es lo que piensan De acerca de todas estas teorías super mega fumadotas Ya sabían acerca de todo esto Probablemente sí por el juego de maldad mecánica Pero bueno A la vez de que es una historia bastante Tétrica Creepy De cómo obtienen esos cerebros Pero bueno Ojalá tengas también tu cerebro Que no te lo hayan robado Pero bueno Si te gustó este video No olvides dejar tu chingotísimo like Deja tu chingotísimo like Y Black Hat Organization No te robará el cerebro 100% asegurado Pero bueno Igualmente comenten aquí abajo Sus teorías O cosas de las que quieran aportar a este video A la vez de que se los agradecerían muchísimo Estarían apoyando muchísimo Y bueno Si quieres un saludo en el próximo video No olvides comentar mi último video Se meten en mi canal Comenten en mi último video Aprovechando le das like Le compartes todo eso Y así ya sabías que quieres un saludo En el próximo video Como por ejemplo Los que comentaron en el video anterior Y esos son A Muchísimas gracias a todos los que comentaron Me dio a estar mega motivadísimo Y pues bueno En el próximo video Les tengo avisado Que en el próximo video Va a ser un video muy especial Pero creo que es el más especial Que ha habido en el canal En los videos de villanos Así que La vez de que estoy muy emocionado Para enseñarles Tiene que ver algo Obviamente con villanos Y con el libro Con los libros Así que bueno Espérenlo próximamente A lo mejor lo suba dentro de dos días Después de que suba ese video No estoy muy seguro Dependiendo de como me vaya en la edición Pero sí O sea De que va a ser un video especial Va a ser un video Especial Enorme Y después de ese video Vamos a hacer Un Un live Y o sea Es que va a estar De puta madre Así que bueno Así que Pues espérenlo Y pues sin nada Es que decir chavales Muchísimas gracias A todos los que han apoyado Hasta el momento Desde que Se están ganando Iba a decir Pero bueno Se están ganando Entrar a Black Organization Así que bueno Entonces sin nada Es que decir chavales Ojalá les haya gustado Y ahora la Missy Se despide Y Nos vemos En el próximo video Chimichanga Chimichanga